El amor nace de una mirada, crece de una nación y muere de una traición. Con la humildad de siempre, canta, canta Soraya Mantari. ¿Cómo podré curar la herida del corazón, la que tú dejaste? Dime por qué razón dañaste mi corazón, mi vida no lo merece. ¿Cómo podré curar la herida del corazón, la que tú dejaste? Dime por qué razón dañaste mi corazón, mi vida no lo merece. Al cielo le pediré que me haga olvidar esta triste ilusión que me está causando daño. Dios mío, ayúdame, cuida mi corazón, que estás sufriendo por él, por su maldito cariño. ¿Cómo podré curar la herida del corazón, la que tú dejaste? ¿Cómo podré curar la herida del corazón, la que tú dejaste? ¿Cómo podré curar la herida del corazón, la que tú dejaste? Dime por qué razón dañaste mi corazón, mi vida no lo merece. Al cielo le pediré que me haga olvidar esta triste ilusión que me está causando daño. Dios mío, ayúdame, cuida mi corazón, que estás sufriendo por él, por su maldito cariño. Y nos vamos para todo el valle de la montaña, con Waltercito Oncevalle. Por tu cariño ingrato, mi vida he destruido. Quisiera darte mi amor, pero sé que es imposible. Por tu cariño ingrato, mi vida he destruido. Quisiera darte mi amor, pero sé que es imposible. ¡Horra, horra, horra! ¡Jodid! 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 Gracias por ver el video.